Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, hoy tenemos Domestair y tengo malas noticias, vale La última actualización del juego, que por cierto está dando un montón de problemas en Steam Se ha cargado la partida que teníamos, vale, esta partida si yo ahora le doy continuar Me crasheé al juego, me hice que hay un fallo con la topografía, que la partida es demasiado antigua y los datos no se pueden cargar He intentado todo, vale, he intentado desde soluciones que se suponía que decían en foros Hasta editores de Xavegames para intentar recuperarla y no ha sido posible Así que lo siento mucho, doy por terminada la segunda temporada pues de Domestair Llegamos al día 25, en verdad era el día 26 porque estaba ya acabando Y así se va a quedar la cosa, una pena, una auténtica pena porque ya teníamos un montón de cosas de invierno preparadas Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, decían que en una partida antigua no cambiaba las estaciones Pues bueno, en una partida nueva que es la que vamos a empezar ahora deben de cambiar, sí o sí Y las dos anteriores temporadas de Domestair que jugamos fueron en Sandbox Ahora por cambiar vamos a jugar en Aventura Pero quiero comentaros que en Sandbox personalizado, pues fijaos, ya han abierto, ¿vale? Permiten cambiar todo O sea, tamaño del mundo, estaciones, la lluvia, en qué estación se empieza La longitud del día, los animales, cuántos queréis que haya O sea, materiales, alucinante, ¿vale? Está muy 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 chulo, muy divertido porque puedes crearte un mundo a tu medida Pero bueno, creo que lo mejor va a ser empezar una aventura para esta tercera temporada, ¿vale? Creo que va a ser bastante divertido porque se trata no solamente de sobrevivir como hasta ahora Sino de encontrar unos puzzles o hacer unos puzzles, digamos Y con ello avanzar a un mundo con menos recursos O sea, cada vez va a ser más difícil sobrevivir Y le va a dar un poquito de interés a la serie Aquí nos avisa que es un modo que está en desarrollo aún Y que es solo para jugadores experimentados Pero bueno, eso a nosotros no nos preocupa Y hasta ahora habíamos jugado con Wilson y con Willow Y tenemos desbloqueados a Wendy y a Wolf One Vale, este desde luego sería el recomendado para empezar este modo Porque fijaos, tiene más vida, tiene un mejor estómago y es más duro Pero a mí me gustan los retos y yo voy a jugar con esta rubilla Así que vamos a ello Vamos a ver Me ha dado mucho coraje perder la partida Pero bueno No voy a darle más vueltas A ver, una fría recepción Nivel 1 Ajá Hay que darse prisa porque ya habéis visto Se acerca el invierno Y ahora sí que sí ¿Veis que ha cambiado un poquito la interfaz en este... Al respecto? Pone día 1 y mundo 1 También deciros que si os fijáis abajo a la derecha En el inventario Aquí, básicamente Veréis que A pesar del nuevo update He conservado el... El mod Eso es una cosa que personalmente creo que deberían ponerlo Deberían ponerlo ellos en el juego por defecto Vamos, el que pueda llevar la mochila y la armadura Me encanta Me parece lógico también Y... Me habéis preguntado muchos cómo lo he instalado, ¿vale? Pues bueno No sé si realmente merece la pena hacer un vídeo para explicaros eso Porque sería cosa de un minuto o dos minutos a lo sumo Y lo que probablemente haga sea una entrada en el blog Que lo tenéis en el... En la descripción de los vídeos Lo tenéis en... En la información del canal En una de las pestañas de estas del nuevo canal también se ve, creo Así que... Seguramente os haga una entrada allí Explicando cómo se instalan los mods de este juego De todos modos Siempre podéis iros al foro oficial del juego Y verlo allí mismo Este mapa no me está gustando mucho, ¿eh? No me está gustando porque... Porque no A ver si tengo suerte Y... Y encuentro pronto piedra ¿Eso qué es? ¿Esto? ¿Champiñón azul? Está escondido Pero bueno, ¿cómo que está escondido un champiñón? ¿Cómo se esconde un champiñón? Bueno, esto sí me gusta ¿Ves tú? Que tengamos búfalos localizados pronto Esto sí me gusta bastante Pero yo necesito piedra Necesito piedra porque... Y no de esta precisamente Porque habrá que hacerse un campamento Bueno, en verdad me da exactamente igual la piedra Porque no quiero cometer el fallo que cometí en la primera temporada Y que por suerte no cometí en la segunda Y es... Vale, esa flor me parecía súper rara Y es hacerme el campamento en una zona en la que no haya nada Pues no quiero que esto sea así Así que voy a explorar mucho el mapa Antes de decidirme Mira otro champiñón Ah, verde Champiñones de colores Mmm... Interesante Ay, mira, ahí hay uno Uno rojo Vamos a coger... Anda, hay muchos Vamos a cogerlos Mmm... Ah, mira, piedra Roca ¿Y esto? ¿Qué carajo es? Anda, el campamento del bichejo este Ese no lo hemos visto en ninguna partida de las que haya subido Lo he visto yo en alguna partida mía Mira, cerdetes y piedra Genial Genial, 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 genial Ese es un bichejo El walrus ese es un bichejo Con... Con mala leche Ya... No sé si lo llegaremos a ver Hombre Teniendo localizado su campamento Seguramente Vengamos a hacerle una visita O él nos la haga a nosotros Lo cual sería peor Mira, aquí hay un montón de champiñones de colores Escondidos Que no sé por qué se esconden Vamos a hacernos El gorrito de flores Cuanto antes Que no baje La cordura Vamos a coger champiñones rojos Que se pueden comer Por lo que veo Pero esto Por lo que he visto en la wiki No es muy recomendable comérselos Porque me parece que te quitan vida Te rellenan hambre Pero te quitan vida La naturaleza es muy aburrida No digas eso, muchacha Ya verás tú Cuando llevamos Un par de días Dando vueltas por aquí Como Te diviertes Piedra yo había encontrado ¿No? Vale, eso es el campamento Ah, pues lo he cogido Y me ha dado muy poca ¿No? Yo creí que me habían dado más Ah, ya tengo para hacer esto Vamos Ala, ala, ala ¿Qué carajo es eso que hay ahí? Uh, uh Ni hablar Bueno, voy a coger esto ¿Qué es? Flores muertas Flores Malvadas O malignas No, 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 no Que no No estoy yo para pelearme con nadie Fijaos, eso es uno de los nuevos Mo Y no quiero Es que no sé Realmente si son muy fuertes Pero Se está haciendo de noche Ay, mira, sale la Las eticas verdes son Esto que Ah Mira, esto es la habilidad de esta muchacha De vez en cuando aparece Pues eso Su hermana gemela Maligna Que unas veces nos ayudará Y otras veces nos va a tocar un poquito la moral Esta vez parece Parece que nos ayuda Porque por lo menos nos ha Nos ha proporcionado La comida del Del cuervo ese que ha matado Vamos a coger madera Porque estoy viendo que Llega la noche No tengo Nada de madera Y habrá que hacer un campamento Aunque sea mínimo Para pasar el día Voy a hacer el pequeño El campamento pequeño Ese que se rompe Y bueno Con eso Nos vamos a apañar Al principio Ya os digo Seguramente no haga No gane en esta temporada Las cosas como las hice En la anterior En las anteriores Que es grabar Los primeros días Todos seguidos Seguramente En el siguiente vídeo Que veamos De donde estoy Ya vaya por el día 10 O O no sé Vamos Ya tendré Digamos lo que sea Una pequeña base montada Para que no me veáis Siempre Pues eso Construir lo mismo El campamento base La máquina de ciencia Un cofre Eso Pues bueno Me habéis visto hacerlo Ya muchas veces Y me parece que Un poco Repetitivo Estar haciendo siempre Lo mismo Oye Le queda muy Muy hippie A esta muchacha El sombrerillo Ese Y las dos coletas Hay que reconocerle A esta gente Que en el apartado Anda mira Un Vamos a ver Vamos a ver Que no me fío Ni un pelo El apartado estético Del juego Genial Para mi gusto Uy Un tentáculo De esos A ver si sale Tú Hermana Ataca Me vendría genial Que me diera una lanza Ya puedo hacer esto Pero Anda mira Cositas nuevas Indica la probabilidad De lluvia Hay el secadero De De carne Esto está muy chulo Esto es Esto lo vamos a hacer Muy pronto también La verdad que me alegra Un montón Que metan Cositas nuevas Porque Esto Esto también es nuevo Me encanta Me encanta Que haya un montón De cosas nuevas Porque ya tenemos El otro Un poquito trillado Habíamos hecho Casi todas las cosas De la nieve Habíamos hecho Pues bueno Es verdad que nos faltaban Algunas cosillas todavía Pero Íbamos bastante avanzados Y que haya cosas nuevas Motiva bastante Azul Uy esto Esto va a ser peligroso Ay mierda Se ha escondido Y un pescado Que hace un pescado ahí Y unas ancas de rana ¡Hondo! ¡Hondo! Mirad, mirad, mirad Estos son Otros nuevos bichejos Que son Me parece que El equivalente a A los cerdetes Pero en los pantanos No Uy, uy, uy Me parece que he sido yo Demasiado atrevido, ¿no? Y menos sabiendo Si estos son amistosos o no No, 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 no Míralo Muy amigo mío no es Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que la he liado Sin saber cómo Uy Uy A ver, a ver, a ver Cocina, cocina Antes de que se apague el fuego Vale, perfecto A ver, que recuperemos Un poquito de vida Fijaos, esto no lo conseguimos En el otro Y es Pues una Digamos una especie de tentáculo Con puntas Con picos de esos De los que te dan Cuando matas a esos bichos Y nos sirve de arma Así que nos viene genial Mira aquí Podemos encontrar piedras de estas A ver Con 12 tenemos para Para el campamento Principal Pero necesito 4 o 5 más Para la máquina de ciencia Me faltarían Creo que 2 A ver, a ver, a ver Una aquí Y otra aquí Genial, genial, genial Genial Y me da la sensación Soy yo O me da la sensación De que los mofas Han cambiado Antes era como Islitas redondas Y ahora fijaos No sé Tienen como una forma extraña Me gusta Todo lo que sean sorpresas Me gusta Se ha quedado marcado El sitio donde estaban los Sí Creo que era aquí, ¿no? Sí Ahí en esa esplanada Creo que era donde estaban Los caballos esos Que ya vendremos En cuanto me pueda hacer Una armadura Decente y demás A ver, a ver, a ver Recoge todo esto No me gusta Meterme en pantanos Y menos con tan poca vida Sin casco Sin armadura Así que como por aquí No haya otra cosa Que no sea pantano Doy media vuelta Y vamos a inspeccionar Por otro sitio Vamos a irnos Aquí había búfalos Pues por ahí Y lo que no he visto Es ni un arbusto de vallas, ¿eh? Zanahorias Algunas Champiñones Muchos Conejos Hay aquí Que no está mal Hay bastantes Pero Ni un arbusto De vallas Bueno Y esto Feta los oscuros Eso no sé yo lo que hace No me fío Ni un pelo Porque estos Sí secos Me rellenan vida Que por cierto Vamos a coger algunos Nos los vamos A comer Que a poco Que nos rellenen Nos viene bien Me gustaría buscar Yo que sé Un sitio Parecido al que tenía El campamento En la otra partida Que tenía pues Cerditos cerca Búfalos No estaban muy lejos Es que En verdad El otro mapa Estaba genial Estaba muy bien situado Tenía ya Un montón De cosas hechas Ha sido Un palo Bastante gordo Pero bueno Lo lógico No es irte Explorando Así como estoy yo A lo loco Sería Ir por lo menos Delimitando El borde Del mapa Y luego ya Explorar el centro Pero A ver A ver A ver A ver Que hay por aquí Nada Ni un arbusto Ni un arbusto De vallas Me intriga No creo Que los hayan quitado Pues no sé Me gustaría saberlo Vamos Voy a mirar El wiki luego A ver si es que En el modo aventura No los ponen O algo así Tengo materiales Para hacer una hoguera De esta sí Anda mira Otra vez Ha salido No 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 Te cabrías Esta es tu hermana gemela Muerta Como se puede ver Que lo mismo te ayuda Que lo mismo te Mantente lejos Mantente lejos Que no me fío Ni un pelo Que no tengo yo vida como para Tontear A ver, a ver, a ver Lo que sí hay Que antes, vamos, no lo sé, lo mismo es Casualidad pura y dura Pero lo que sí hay es un montón de De piscinas de estas para pescar, eh Va a tocar hacerse una caña de pescar Viendo que no hay arbustos Que era lo que más comida me proporcionaba a mí Y viendo cómo está la cosa Mira, estas cuáles son Verdes, verdes ya tengo A ver si salen las Azules esas, que esas serán de noche, de noche Y las verdes son al atardecer Puede ser Pues como estas azules nos vamos a quedar por aquí cerca Obejas Esto me viene bien, me viene bien también Mira, ahí hay otra colmena Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¿Y este camino dónde lleva? Que por los caminos se anda mucho más rápido A otra colmena ahí Oye, pues esta planada me gusta No me pilla cerca de nada Por lo que veo Pero me gusta Que estén los caminitos estos Oh, 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 oh Qué maravilla Eso Oh, esto no lo habíamos visto antes Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Esto me salió a mí en otra partida mía Y es un cofrecillo que te persigue Mientras tengas esto, ¿vale? Es un... Me viene genial, la verdad Bueno, vamos a comer un poco Y... Y creo que lo vamos a dejar aquí En este día, ¿vale? Y en el próximo vídeo Pues ya seguramente Os encontréis un campamento Muy básico, ¿eh? No quiero tampoco que os perdáis nada Seguramente avance unos cuantos días jugando Sobre todo sea explorar Y pues eso, buscar un... Dónde ubicar un campamento Y lo montaré con la máquina de ciencia El... Campamento este básico Y poco más Y quizá un cofre Y ya a partir de eso Cuando ya tenga eso Digamos, volveré a... A grabar Como siempre Si os ha gustado Like, favoritos Comentáis Y... Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Adiós